La semana pasada alguien me preguntó sobre la novela gráfica Maus, yo dije que era importantísimo leerla, que me parece fundamental, porque aunque conozcas la historia del holocausto, del proceso de persecución racista de la Alemania nazi contra grupos humanos y en concreto contra los judíos, aunque los gitanos no lo llevaron mucho mejor y otros grupos tampoco lo llevaron bien, pero claro, el número, la decisión absoluta de acabar con los judíos de Europa llevó a un fenómeno de industrialización de la muerte y de absoluto desprecio por la vida humana, que son escalofriantes, independientemente de que sean ante otros genocidios terribles que puede haber, no hay nada en la historia humana como esto. Pero yo decía que Maus me parecía por eso muy importante de leer, porque Maus es una historia donde un dibujante estadounidense, hijo de dos sobrevivientes de Auschwitz, entrevista a su padre y le pregunta sobre lo que fue su vida en Polonia y lo que fue su vida durante el dominio nazi, hasta que el padre, bueno, es llevado, después de que escapan en varias ocasiones, son llevados a Auschwitz y finalmente sobreviven, pues de milagro como sobrevivieron los muy pocos que sobrevivieron, muchísimos millones no sobrevivieron, menos dos millones en Auschwitz, pero probablemente menos, perdón, dos millones es la cifra que daba el comandante de Auschwitz, probablemente es menor, bastante menor de ser. Bueno, el hecho es que él, en el cómic, él presenta a los judíos como ratones, a los nazis como gatos, a los estadounidenses como perros, a los polacos como cerdos y explora las memorias de su padre. Entonces, el cómic va, la novela gráfica va de el presente, donde él está hablando con su padre y con la ahora segunda esposa de su padre y la narración histórica que está haciendo el padre, que incluye cosas dolorosísimas, como por ejemplo los judíos que traicionaban a otros judíos, lo que es capaz de hacer el miedo y lo que es capaz de hacer el hambre, que no sacan lo mejor de los seres humanos a la mayoría de las veces. El heroísmo sale allí, pero sale menos de lo que salen otros rasgos del ser humano. Todo esto lo cuenta en esta maravilla de novela gráfica que es Maus. ¿Y qué fue lo que pasó con Maus ahora? Pues que un condado de Tennessee, en los Estados Unidos, la educación en Estados Unidos, aunque tiene un cierto control federal, los que toman las decisiones son las juntas escolares y las juntas escolares son por condados. Los condados son el equivalente a los municipios. Entonces, cada junta escolar puede decidir qué se enseñó, qué no se enseñó, qué libros se tienen o no se tienen en la biblioteca. Y esta junta escolar de un condado determinado en Tennessee acaba de aprobar por 10 votos a cero que Maus sea retirado de la biblioteca de las escuelas de ese condado. Y Neil Gaiman, el escritor de ciencia ficción, estaba enfurecido, yo me enteré de esto por el tweet de Gaiman, donde decía, estos siempre están intentando lo mismo, que es ocultar la realidad, el revisionismo histórico del que hablábamos hace unos minutos. Y yo le comentaba, simplemente, bueno, mientras sigamos diciéndoles lo que son, y lo que son nazis, pues estaremos mejor. Maus es tan profunda. Una cosa es conocer la historia con sus cifras, con sus datos duros, con su sucesión de hechos, sobre todo la sucesión de hechos de cómo se desarrolló esto en el nazismo. Yo últimamente he estado viendo mucho, pues acaban de cumplir 80 años de la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee es donde se decidió cómo se iba a hacer el exterminio. El exterminio que había ordenado Hitler, de los judíos europeos, cómo se iba a hacer y cómo se queda a cargo del Reinhard Heyrich, que afortunadamente luego fue ejecutado por un comando en Praga. Pero Reinhard Heyrich, cómo se iba a hacer el cargo de él, cómo se iba a hacer el cargo del transporte de Eichmann, cómo iba a poner las tropas de las SS Himmler, etcétera, etcétera. Entonces vemos el asesinato desde el punto de vista de los asesinos y cómo desarrollan la creación de este complejo industrial para el asesinato. Contarlo desde el punto de vista de los de abajo, de los que lo sufrieron, es lo que quizás le da un sabor y un valor muy especial a una obra como Maus. Porque te recuerda que son como nosotros, que nos puede pasar a nosotros. Y no necesitamos ser judíos, no necesitamos ser musulmanes para sentir lo que están sufriendo los Rohingya con la persecución en Myanmar, o con la persecución, si eres musulmán o igur en China, o con el horror que viven los cristianos a manos del Daesh. Y sucesivamente. Acordarnos que las víctimas serán como nosotros y que puede volver a pasar y nos puede volver a pasar a nosotros, por distintas razones. Vamos a matar mexicanos. Ya nos tocó. Entonces, ante esta prohibición, yo creo que lo más importante es decir a la gente, lee Maus. Compra Maus, léelo y aprende porque es enormemente educativo, no solamente desde el punto de vista de los datos, sino educativo desde el punto de vista de las emociones humanas. Esto ya lo he contado, pero lo voy a contar rápidamente una vez más. Yo tenía muchos amigos judíos en México porque estaba en una escuela donde había un alto porcentaje de judíos que yo no lo soy. Se me hace horrible tener lo que estar negando, pero tiene que quedar claro para efectos de esto. Tenía yo un amigo muy cercano con el que oí, por ejemplo, por primera vez a Janis Joplin, se lo recuerdo con claridad, y que me invitó a su casa, pero me dijo, oye, pero a mis papás diles que eres judío. Él sabía perfectamente que yo había sido creado católico y yo con una cruz y por entonces ya había dicho que me bajaba de la iglesia o no. No, creo que todavía no, porque tenía 16 años. Entonces, bueno, pues sus papás me preguntaban. ¿Yo era judío? Pues sí, por estar con mi amigo a mí me daba igual. Igual hubiera yo dicho que era budista zen. Y una vez me invitó a comer y comíamos con la abuela. Y la abuela tenía un número, es decir, había estado, no solo había sido llevada al campo de exterminio de Auschwitz, sino que había sido considerada apta para trabajar, se le había puesto el tatuaje y había hecho trabajo esclavo en favor del esfuerzo de guerra alemán. Y la abuela hacía una cosa. Estábamos hablando y tomaba un trocito de pan y se lo metía en una manga. Seguíamos hablando y estábamos hablando de otras cosas que no tenían nada que ver, ni mucho menos con esto. Tomaba otro trozo de pan y lo metía en una manga. Otro trozo de pan se lo metía en el escote. En las bolsas del traje sastre que traía, empezó a guardar pan. Y yo, ¿qué dices? ¿Eres invitado? ¿Estás siendo de alguna forma? Pues eres un chiquillo ahí que se siente incómodo ante personas adultas desconocidas y tal. Cuando fuimos a la habitación de Jack, se llamaba mi amigo. Y yo le pregunté, oye, ¿qué pasa con tu abuela? Y dice, uf, todas las noches mi mamá tiene que sacar pan de distintos lugares de la ropa de la abuela. Porque la abuela no se da cuenta de que está robando pan. Porque tiene miedo de no comer como no comió cuando estaba en el campo de concentración, en el campo de exterminio. Y eso lo tenía la mujer, robar pan, porque qué tal que mañana no hay para comer. Esta es la dimensión profundamente humana de las atrocidades históricas, que creo que no debemos perder de vista. Y creo que Maus nos la ofrece de una manera muy sólida, muy digerible y muy importante. Y muy importante, si los nazis lo quieren prohibir, pues entonces hay que difundirlo.